Hola, ¿cómo están? Hoy venimos con un nuevo capítulo, como dice el dicho. Antes de comenzar con el video, como siempre aviso, van a ver algunas partes del video que la voy a estar quitando y adelantando por las políticas de YouTube para que no me pongan el logo amarillo en el video. Ya saben que YouTube tiene políticas las cuales hay que seguirlas, entonces van a tener problemas acá con los logos amarillos. Voy a estar censurando muchas cosas, si ven cosas censuradas o palabras que no se escuchan, no se preocupen, no es error del video, sino es que yo lo censuré. Voy a estar dejándoles por acá también el video para que ustedes lo puedan ver sin mí reaccionando. Así que no se preocupen que esté yo acá reaccionando, porque de igual manera les voy a dejar el video para que ustedes lo puedan ver tranquilos, ¿bien? Así que vamos a comenzar ahora con el video, ya lo voy a agregar por acá, pero antes quiero decirles que si ven el video como que recortado, ya saben que en el comentario fijado les voy a estar dejando un enlace para que ustedes puedan ver el video resubido. Si en caso de Televisa llega a reclamar este, lo van a poder ver ahí, si no, si ven que el video está acá en perfecto estado, lo pueden ver desde acá. Vamos a agregar el video ahora para que lo puedan ver y vamos a comenzar que el capítulo va a estar muy bueno, chicos, ¿bien? Y ya saben que acá no se viene a ver el capítulo completo, solo a comentar, a reaccionar, a dar consejo y a decir si algo me parece del video que voy a estar dejando acá o no me parece. Y ya está, pero ya saben que se los voy a dejar completos, entonces acá estoy agregando lo que vendría a ser la parte 1 y la parte 2 del video para poder ya comenzar con esta reacción. Denme un minuto. Bien, esto ya quedó, así que lo voy a poner al inicio y vamos a comenzar con este capítulo. Bien, ahora sí. Vamos a empezar. Me olvidé que tenía que apagar la alarma y está sonando acá, no mames. Voy a apagar el internet para que no me vaya a molestar nadie de paso. Entonces, estás embarazado. Tranquila, lo vamos a arreglar. Ay, amiga, ya, supéralo. ¡Bernardo! ¡Bernardo! Acá va a aparecer una parte con mucha violencia. Denme un minuto que voy a apagar aquel ventilador porque hace mucho ruido. Y yo no sé si se escucha ahí en el micrófono. Bien. Ay, estoy en pelotas. O sea, no estoy en pelotas, estoy en boxers. Si me vieron, bueno, mala suerte. Ya la encontré. ¿Dónde está? En el estacionamiento. No, no, pasamos. Bueno, este chico agarra y le dice a este que la chica que él está buscando está en el estacionamiento. Obviamente está con esta chica chapándose acá. Y este está involucrado en estafas piramidales. Vamos a ver. ¿Alar esto? Ay, es que ya ves con todo eso de mi tía, pues. Pero... ¿Pero es la misma o es otra? No, Simón, es la misma. ¿Y preferiste darle todo el dinero a ella en lugar de arreglar tu coche? Sí, pero es que está caliente en la situación. Bueno, acá mientras estos dos se están chapando, el otro le está diciendo dónde están, los lleva hasta el auto. Y acá este agarra y enfrenta a este tipo. Yo no sé si es por la chica o por la estafa piramidales. Este chico le ha robado el dinero a todo esto. A ver, esta chica no sabe nada. Yo lo que quiero decir es una cosa. Este de Rulito, el que aparece acá, ya saben que dos por tres cuento yo la historia porque si no me van a bloquear el video. Este de acá tiene una estafa piramidal. Entonces lo que hace es meter a más gente y así se van sumando. Y toda esta gente termina estafada. Y entonces empiezan a preguntar por el dinero y se meten en problemas. Como en esta parte sí no la puedo mostrar por las políticas de YouTube. Mucha violencia. Este le pega a este chico. Y acá el auto se ve que lo dejaron sin freno. Empieza a ir para atrás. Y a este chico lo pasa por arriba. Yo no sé si queda vivo o muerto. Y acá dice tres semanas antes. Vamos a ver por qué es que terminó así de grave la situación, ¿ven? Aunque ya sabemos que es por estas papas piramidales. Claro que te da pena el teléfono. Quieres tener más dinero para agarrar y engatusar a la otra chica como si lo importante fueran las cosas materiales. ¿La puedes apantallar con tu personalidad? Sé tú mismo. Sebas, personalidad yo. Es obvio que a las chivas les atrae otra cosa. Mira. Eso. Hay chicas que sí les atrae el dinero, pero no todas. Es lo que les atrae. Claro, porque aquel es el tipo rico con plata y obviamente les atrae. Y este piensa que porque a ella le llama la atención, este puede ir a conquistarla con cosas materiales. Qué patético. Mira, a las chivas les gusta eso. Pues porque solo quieres aparentar. ¿Cómo está el Axel? ¿Qué es todo un farol? Ah, claro que no. Hola. Chicos, esta parte es aburrida de ver. Este quiere aparentar ser algo que no es para conquistar a la otra chica. Yo ya le voy a adelantar a ver si puede lograr conquistarla. Bien, porque la verdad me aburre. Igual se le va a acercar el tipo este que tiene mucho dinero y este va a caer en sus cosas, ¿no? De estafas piramidales. Ahí también. Tengan cuidado que esto pasa en la vida real. 2x3 le escriben por Instagram o por Facebook diciéndole, ah, este, invierte no sé qué y vas a ganar. Mentira, todo estafas piramidales. Cuidado con eso. Que invierte 100 pesos y después vas a ganar más. Es mentira, gente. Axel. Sí, ¿tú quién eres? Eh, Bernardo. Ah. Oye, pues, este, sustituyeme. Está re padre eso, ¿verdad? No, dale, hable, hable. Dale. Sí. Oye, ¿qué pasó? Este, ¿andas con Dafne? Es que mira, la neta, tienes muchas cosas que le gustan y pues yo quisiera, pues, como que cosas o qué, mi Berni. Dinero. Pues para tener tantas cosas y, pues, que yo la pueda impresionar y... Le pregunta a este cómo hace para tener tanto dinero y tantas cosas. Obviamente, este le va a decir en qué está metido en todo esto de la pirámide, ¿bien? No hablo de lo Illuminati, estoy hablando de estafas piramidales. Sí. Si lo va a meter a este, dale, ya, mételo de por sí. Es todo lo que tienes que hacer. Tú nos das tu landa, nosotros la invertimos por ti, te la damos cuando te toque y si tienes paciencia, te la cuadriplicamos, nene. No manches, entonces todo esto es como una tanda, ¿no? Esto vea mejor, la neta, porque todos somos como una cooperativa. Todos somos inversionistas, todos somos socios. Te regresamos tu lana y muchísimo más de lo que invertiste. Cuidado con esto, que no te regresan nada. Esto pasa en la vida real, te dicen invierte, ¿ok? Y te ofrecen todo lo que este chico le está ofreciendo a este y tú tienes que esperar un tiempo y después no te dan nada. Es que no va a ganar esta gente. El que gana es el que está encima, porque el que creó todo mete a dos por este lado y a dos por este. Estos dos de acá agarran y traen a tres y estos traen a tres. Y así sucesivamente van trayendo gente y se va a formar una pirámide. Y el que está ganando más es el de arriba. Porque, a ver, el de arriba siempre se va a llevar un porcentaje de la persona que trae a esta estafa piramidal. Por eso, este chico no va a ganar nada. Lo único que va a lograr es meter a más gente y este no va a llevar dinero. Se lo va a llevar este porque está por encima y otras personas. Y los otros van a resultar todos estafados, ¿ok? Y ¿sabes qué va a pasar? Van a buscar a este tipo y lo van a cagar a trompadas por boludo. Y esto pasa en la vida real. Tengan muchísimo cuidado con esto. Te me cuidas. Ya me voy. ¿Ya estás, cámara? Salí, vale, bye, bye. Y es encima que hay en estas tapas de miedo. ¿Y cómo te fue, ma? Bien, mi amor, pero la verdad sí estoy súper cansada. Porque imagínate, tuve que ir a entregarle el catálogo a la señora González, la que vive, hasta la salida de la carretera. Vean el canal de Dallas Reviews que ha tocado mucho este tema, ¿ok? Y de verdad es importante para que ustedes no caigan en esta trampa. Porque ustedes están viendo esto acá y yo tengo que decirles que esto ocurre en la vida real. ¿Sí? A mí, ¿cuántas veces me han dicho esta mierda, esta porquería de meterme a esto? A mi prima también se lo hicieron, ¿bien? Mi prima invirtió, la agarraron de idiota. Y le dije, te van a agarrar de idiota. Y ella, por no escucharme, cayó en esta tontería de estafas piramidales. Gente, tengan cuidado con esto. Con la gente que agarra y te dice, ay, ¿quieres ganar dinero viajando? Y todas esas mierdas. Es mentira, no van a ganar nada. Van a resultar estafados. Porque el que busca dinero fácil resulta estafado, ¿ok? Es así. Ya lo decía yo. ¿Y ahora, por qué? Bueno, porque, mira, el cel que tengo, mamá, ya está súper lentísimo para mis tareas. No te pide un teléfono para las tareas. Te pide el teléfono para conquistar a la otra chica porque tiene un teléfono sencillo, bastante humilde. Estoy pensando en trancar la puerta porque tengo miedo que entre alguien ahí mientras grabamos. ¿Todo lo que necesitamos antes de lo que creemos? Pues yo te diría que te creo completamente. Porque esa manera es que te vayas a buscar un trabajo, aunque sea de medio tiempo. No, mamá. Mira. Si quieren ganar... Solo tenemos que hacer una inversión en una cooperativa que te regrese el dinero, mira. No te va a regresar nada. Nada te van a regresar. Vas a resultar estafado. Y tú por meter a otra gente te vas a meter en problemas, ¿bien? Yo quiero decir algo. Pero en realidad esta gente busca meter a gente lejos, ¿no? Por lo general le escriben a gente de otro departamento, de otro país para que no los encuentren, ¿bien? Ahora, este que está metiendo a gente bastante cercana, da la vuelta. Se van a enojar con él por meterlo en esta estafa. Lo van a buscar y lo van a cagar a trompada. Y estoy seguro que por eso lo cagaron a trompada. ¿Bien? Al principio. Rápido. ¿Cómo la están? Lo que ustedes tienen que hacer. Yo les voy a dar un consejo de vida. O sea, esta mierda que están viendo acá ocurre en la vida real. Entonces, primero, ya se los he dicho, tienen que tener cuidado. Ahora, segundo, si quieren ganar dinero, trabajen. Búsquense algo. Salgan y pidan hasta en una panadería a ver si no le dan trabajo. Así es como pueden ganar buen dinero. No en estas mierdas y en estas porquerías. Porque se pueden invertir y nunca les van a devolver el dinero. Es más, los bloquean, los sacan de la pirámide y están en el horno. Y encima ustedes se meten en problemas. ¿Te tratas de engañar? De él, Sebas. Mira, yo ya investigué y varios vecinos le han entrado. ¿Qué crees? Uno hasta coche compró. ¿Neta? Es que esta gente no tiene coche ninguno. Porque esta gente lo que hace es alquilar autos. Hacen su video. Empiezan a hablar bien de la estafa. Ay, mira, porque yo me he comprado esta coche. Me metí en esto y ahora tengo esta coche. Mentira. El auto es alquilado. Y lo alquilan para hacer un video de mierda. Para promocionar la estafa de porquería que están haciendo. No caigan en estas mierdas. ¿Va? Que ya casi voy a pasar a nivel 3. Ya. Vamos a ver si se meten en esto. ¿Qué onda? ¿Sigues con lo mismo? Pensé en lo que me dijiste. Vaya, hasta que te das cuenta. Pues tienes razón y me voy a conseguir un trabajo. Es lo mejor. Y ya cuando aborre una lana, pues le invierto con Axel. Mentiroso. Se va a conseguir el trabajo para invertir el dinero que va a ganar en el trabajo. En la estafa. Bien, en invertir. ¿Por qué no agarras el dinero que vas a ganar trabajando en comprarte el teléfono? Si quieres conquistarlo con un teléfono de mierda, la chica cómpratelo. Te compras tu ropa y déjate hincharte los huevos invirtiendo en una estafa que no te va a servir para nada. Tú primero consigue el trabajo, porque tampoco creo que sea tan fácil. Vamos a ver si lo consigue. Eh, necesito dinero y pues por eso quiero la chamba, ándale. No, bueno, todos. O sea, eso todos. Si le preguntas a cualquiera de los que están aquí, todos quisieran dinero. O sea, más. Mi pregunta específica es ¿por qué quieres esta chamba? O sea, ¿para qué necesitas el dinero, pues? Mira. Ay, chico, me aburre esta parte. Le voy a decir que necesita el dinero para conquistar a una chica y se le van a dar. Y después el dinero que gana le va a gastar en la pirámide. Oiga, y no puede ser una excepción. Mire, ándale, se lo juro que trabajo medio tiempo, pero eso sí. Ah, no, 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 el tipo del café del dicho no le dio el trabajo y ahora se vino a buscar trabajo a otro lugar. Ya le dije que no. O es tiempo completo o nada. Con permiso. Nada. De dos. Nada. Bueno. De aquí puedo sacar para la primera inversión. Vamos a ver si puede conseguir un teléfono. Así que, tómalo o déjalo. Pues lo dejo. ¿Cómo la ves? ¿Qué pasó? A ver, a ver. Esperen. ¿Pesos? Déjenme ver. ¿Qué? ¿200 pesos? Pues yo no te voy a dar más. Está todo maltratado. Ah, va a vender un teléfono para conseguir plata, ¿no? Y eso gastarlo en inversión porque trabajo no consiguió. Sabría reconocer un celular de marca. No te van a dar 3.000 pesos por un teléfono de mierda. Berni. Hola. ¿Qué rollo en el...? Hubieras ofrecido 1.000 pesos, aunque sea 200 pesos. Un teléfono. Y táctil encima. Si fuera uno de los Nokia, de los antes, que no tenía nada. Ahí no te digo nada. Pero es el teléfono de mierda. ¿Oye, ¿quieres entrar? ¿Sí o no? No, mira, yo creo que para la próxima. ¿Por? Pues no tengo el varo. ¿Te alcanzas sin él? Ah, y le va a ofrecer dinero, a ver. Sí. ¿Te gusta mi reloj y mi coche? También. Si haces todo lo que te digo, vas a tener lo que tú quieras, mi Berni. Pues sí, pero... Pues no sé cómo hacerle, ¿eh? Acá lo que le va a decir es que consiga más gente. Ya lo está. Entonces, ¿cómo? Mira, vamos a hacer algo. Tú consígueme gente que quiere entrarle. Para invertir con él. O sea... Sí. Inversionistas. Inversionistas o como quieras decirles. Y si lo haces... Claro, pero no las consigues tú. ¿Ok? La tiene que conseguir él. Porque después el que recibe una paliza de aquella es él. Y el que se mete en problema es él por meter gente. Y esa gente resultar estafada. ¿Tú cómo estás por encima de él? Yo pongo tu parte, Berni. ¿Neta? Es más... Si tú me consigues esta gente, yo voy a hacer que tú seas el primerito en cobrar. Esta de las estafas piramidales realmente es un delito también. ¿Neta? Bueno, ya, ya. Este le ofrece esto que le consiga gente. Vamos a ver si puede conseguir gente. Que yo ya quiero ver si consigue. Encender el calentador y van varias veces. No quiero ver esto. No quiero ver esto que hable con la madre. Yo lo que quiero es ver si éste logra conseguir gente para esta estafa. Vas a tener 10 veces más de lo que invertiste en menos tiempo. Ya sé, pero... La neta no tengo varo. Oye, pero... ¿Cómo te convenció tan...? Ah, ya te dije, Sebas, ya te dije. Nah. Mejor que una tanda. Pero bueno, ¿le vas a entrar o no? Pues no. No, pues qué buen amigo, ¿eh? Pero tranquilo. Consíguete otra gente que caiga en tus estafas. Sebas, no solo eso, lo va a quintuplicar. ¿No quedan 10 veces más? Bueno, eso ya. Bueno, hablo con ella y te aviso, ¿va? Bueno, vamos a ver si meten gente ya de por sí porque me aburre. Y yo creo que sí consiguió gente porque acá tiene buen dinero. 100, 200, y 200, 400, y 100, 500. No manches, Sebas. Dile a tu hermana que esta es la mejor decisión de su vida. ¿Seguro? Si no, le voy a decir que te reclame directamente. Ese le pidió dinero a la hermana, ¿ok? Prestado. Si no se lo devuelve, este se va a meter en líos. Sebas, ¿qué me crees? ¿Tu vos? ¿Hola, dónde fue? Siempre están los del dicho metiche ahí, me dan ganas de adelantarlo. Gran oportunidad para invertir. Ah, lo de la tanda, ¿no? No, 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 Marieta. Esto es mucho mejor que una tanda porque aquí más bien vas a ser inversionista o socio. Acuérdense del dicho. Gran desengaño, gran lección, aunque con daño. Bueno, Marieta, pero esto es seguro. Neta. Bueno, voy a atender. Bueno, por más que a este idiota le hablen, sigue pensando que estar en esa estafa piramidal es lo mejor. Así que bueno, ¿no? Yo quiero ver si metió gente, cuánto dinero ya tiene. El último que me dio pato son tres mil... Sí, tres mil quinientos. Ya quiero que me vean. ¡No! ¡Ay, qué pajero! ¿Vay, ma? No, ¿cómo? ¿Te vas a ir sin desayunar? Sí, ma, ya se me hace tarde, ¿eh? Espérate, espérate. Ven para acá. ¡Ay, qué pesada la señora, no jodas! Mire, con esto, va a poder llevar a cenar a su esposa donde usted quiera. Y yo se lo voy a agradecer, joven, porque la verdad eso me va a ayudar mucho. ¡Una vez! Ay, jodeme que viene gente a casa justo ahora que estoy grabando. Le quiere dar lo mejor a su familia, pero, pues, por más que le eche unos ganas, a veces no se puede. Mire, usted ya no se preocupe. Esto le va a cambiar la vida. Ah, y está haciendo que el chico invierta y no le va a cambiar nada a una vida. Va a salir estafado. ¡Se pueden callar perros de mierda! ¿Qué? ¿Quién anda ahí? ¿Quién? Ah, sos tú. No, no, espera, para, para, cerrá. Cerrá ahí, gil. No, no, no. Dale. Dale, espérenme en el living y yo termino este video y voy para allá. No, es porque el tipo está bien en boxe, hermano. Ay. Ya voy, ya voy, ya voy. Ay, no creo que me vieron en pelota. ¿Estás seguro de esto? ¿Y por qué no? Bueno, es que una cosa es tomar dinero de conocidos, pero con extraños. A ver, Seba, ¿sí qué entiende? ¿Todos van a ganar? Pues ojalá no aprendas una lección a la mala. Mira, ya, cállate, por favor. Sí, sí, pero te animás a... Sí, sí, pero te animás a... Présame una toalla para sentar porque estaba mojado, estaba muy en el arroyo. Ah. Una toalla, ¿por qué? Podés ponerte un... algo mío, no sé, hay una toalla allí. Sí, él, présame, él, porque todavía está mojado. Vos dale. Si no, le presto un short. Sí, un short si quieres. ¿Quién se lo va a secando? Ah, préstame un short ahí. Ahí adentro. Te voy a sacar loco, porque a mí está ganado. No creo que a ti te quede el millón. ¿Cuál? Agarrá la puerta, boludo, porque tipo le fastidia a la gente. El ruido ese, mano. Ah, tú caí yo, chico, bravo. Que hasta tu hermana ya le entró, ya invirtió, así que... Bueno, a lo mejor... Ah, este ya metió gente a la estafa piramidal, así que esto lo voy a adelantar. Vamos a ver en qué lío se va a meter. Pero, hay varios nuevos. Por eso, bro, van a cobrar todos los nuevos primero, toditos. Están allí de aquel lado. Son vaqueros los llores que hay allí. Ah, esto. Hola, ven. Oye, tú eres buenazo, ¿eh? Para todo esto deberías dedicarte a las ventas. Eso, nene. ¿Ves? Préstale ese. ¿Viste? Ahí está. Y tú ponte ese. No creo que te quede igual, sos más grande que yo. Yo ya voy para allá ahora. Pero, cérrame la puerta. Hola, ma. Hola, mi amor. Ay, todavía no sé cuál nos conviene más. ¿De qué? Ay, pues de los calentadores. ¿Y a poco ya lo vas a hacer? Ah, de verdad que estás buscando un califón. Esto no me interesa ver para nada. No sé, mira, como que... Todavía no sé qué celular comprarme. El que te digo tiene mucha memoria, pero no sé, como que... Bro, escucha, escuchame. No entres y salgas cada rato, porque estoy grabando el video. Y si no, la gente se enoja. ¿Por qué no vas un ratito a la escuela y viene en media hora? Un boxeo, ¿sabes? ¿Eh? Boxeo. Ah, pero no entres y salgas cada rato, mano. Porque estoy en vivo ahora. ¿Cómo estás en vivo? En YouTube estoy en vivo, man. ¿Pero no estás en un boxeo, pero no estás en vivo? No sé, mano. Busca ahí. El que se junta, ¿sí te alcanza por ese celular nuevo? Bueno, no, pero no es nuevo, pero... Pero aún no es usado, pero... Sí, habla bien ahí. Mira, además casi ni se nota. El padre. No sé. Ay, estoy re perdido en el capítulo. Ya no sé ni qué mierda pasó acá. Yo lo adelanté directamente cuando este pelotudo fue a conquistar a esta chica. Porque obviamente la hay que conquistar con cosas materiales. Pero este anda atrás del derrulito. Ay, ya cállate, ¿sí? Mira, pero allá está Axel. ¡Ey, Axel! A ver dónde está. Y obviamente que le va a tocar cobrar a él. Porque estar en una estafa piramidal y que se va a llevar la plata es él, idiota. No, ¿cómo te va a tocar a ti si él está por encima tuyo? Es una estafa piramidal y están abajo. El de arriba se lleva la plata. Y tú le prometiste a la gente que trajiste que iba a ganar plata. O sea, si tú no te llevas a la gente abajo, menos se la va a llevar. No iban a tener chance de salir. Si están abajo de la pirámide, no seas ridículo. No, este, me los prestarán. No. Seguro te los compraste con lo que cobraste, ¿verdad? No, de para nada. A ver, tranquilos. ¿Qué no conocen lo que es una tanda? Ay, pero tú dijiste que no era... Una tanda que a ellos nunca le va a tocar. Porque esto es una estafa. Ahora voy a adelantar esto acá que me encajaron una imagen ahí en medio. A ver, acá. Que a tu hermana le dije que sería de las primeras. Más no la primera. Ay, no, no sé qué voy a hacer. Joven, joven. Este, solo quería ver si ya me puede dar mi dinero. ¿Qué cree, don Claudio? ¿Qué dinero te va a tocar? Si no le tocó dinero a él, menos te va a tocar dinero a ti. Ya se los llevó el que está por encima de ustedes, patéticos. Eso les pasa por querer ganar dinero fácil. En vez de conseguir un trabajo, se meten en estas estafas de mierda. ¿Cómo? No entiendo. No invertir en otra cosa que les salga. Mejor se pueden invertir en estas mierdas. Don Claudio, le digo... A mi hermana, ¿qué? Bueno, sí, ya sé. Esta parte ya estaba. ¿Por qué se repite? Usted... ¿Cómo? Y la verdad es que no tengo Sí, yo sé, pero mire, usted no se preocupe A mí me aseguraron que nos van a regresar el dinero hasta con creces Si no, ya no hubiera entrado Bueno, este chico agarra y le prometió mucho dinero a esta gente Obviamente, esta gente le va a reclamar el dinero, se lo tiene que devolver No va a tener de dónde devolverlo Y por eso es que al principio del video, ustedes ven que este agarra y golpea al derrullito Porque obviamente lo estafó a él y hizo que este estafe a toda la otra gente que se meten en problemas Chicos, suscríbanse, compartan este video, activen la campanita Si quieren ver el video completo que está acá arriba, lo voy a estar dejando en el enlace de la descripción Ustedes pueden entrar ahí y lo va a llevar a la lista de reproducción con los capítulos completos O se pueden hacer miembro del canal y en la pestaña de comunidad ven este video bien completo Ya voy a hacer la parte 2 también reaccionando a este video para que lo vean Ay, que nao esta gente